hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo del canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 con mods mundo patuno y se preguntaran como que mundo patuno tiene mods pues realmente no tiene pero por este capítulo si tiene como ven ahí estamos en el coliseo justo aquí ahí hay unos sillones uno de estos tipos sofás que añade el mod de hecho estoy sentado en uno y pues estos tipos de minecraft con malvives porque 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 dije no pues hoy voy a este hoy me apetece tener así una lucha descarada contra estos zombies pues aquí tengo estos aldeanos para eso para que me estén viendo para que estén presenciando mis logros y tal y porque soy un orgulloso y son bonidoso y hago monumentos a mi a mis grandes no bueno es que justo me estaba acordando de una imagen que había visto de hecho quizás la tengo que ver es que me acabo de acordar así que la voy a mostrar una vez bueno igual ni me estoy jugando porque no encuentro nada no pues justo no me acuerdo dónde está pero 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 es una imagen bastante guay seguramente si encuentro al final del vídeo ponga la imagen porque es que está súper genial esa imagen que un creeper le está hablando así y le dice que que si por qué le llama monstruo al creeper que que anda destruyendo cosas y en realidad nosotros somos los que desforestamos y tal bien ya es que siempre me despido el tema el punto hoy voy a luchar contra zombies pero no solo contra esos que están ahí que de hecho están haciendo pringao porque es que aquí hay muchos aldeanos y pues tal quizás al final tengo que matar a estos aldeanos pobres puse esto por si por si si sale algún zombi pues que no dañe a los aldeanos porque eso es una de esas este hay cercas que que añadí en waka islands y este que añade el mod que también añade este esos sofás vale y hacen daño este ok ahora tengo por aquí bueno ahí no se alcanza muy bien a ver porque están esos zombis pero hay unos dispensadores que que puse con nueve stacks cada uno de de este de este para generar zombies o sea un nuevo generador de zombies a ver cómo va quizás igual me la estoy jugando mucho pero yo quiero o sea puse puse pasteles por ahí por ahí esos zombies en serio que que no están viendo nada bien ese ya 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 tomé esa atención si este como decía checo que estoy grabando ok este puse pasteles ahí para para ir comiendo pues en el camino en el transcurso del camino tengo una posición tengo pociones de fuerza tengo pociones de de salud instantánea que las la estela de salud instantánea la dice de expresión porque porque sé para los que no saben cuando cuando la tiro además de que me da vida a mí le quita vida al zombi vale ahora este tengo pociones de velocidad que nunca falta y tengo una una poción de regeneración o sea esta poción me da regeneración por dos minutos es la única que puedo hacer porque para eso necesité una lágrima de gas y solo tenía una y pues yo creo que se la voy a dejar para el final pues si no se lo digo hice algunas manzanitas doradas este por cierto ok a ver porción de cohesión no porción de fuerte a ver a ver venga venimos para acá se supone que este tendría que estar generando más en serio yo pensé que eso iba a ser súper épico así como que uy voy a morir igual debería haber hecho un ah bueno 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 ellos ya están generando sus propios amiguitos yo paso por aquí corriendo como un poquito de pastel y ahí se generaron ahora vengo por acá venga yo batallando aquí y este y me hablan por skype si no es por skype es por face en verdad y siempre nunca falta la persona que venga y te romperme mientras estoy rompiendo oye yo pensé que esto iba a ser súper épico eh esto al final va a ser un fail ahora me tengo que quedar aquí a ver un poco voy a tener que dejar esto puesto ahí te metes este zombito ah por cierto hice aquí una zona de protección porque es que yo pensé que esto iba a estar súper eh súper difícil vale y no la tomo y tengo activo esto de no no uy no se lo abrió este si eh según yo pensé que esto iba a ser súper difícil así que pues pues aquí una zona así como para venir y protegerme y tal pero ya me di cuenta que no va a ser necesaria porque mira aquí aquí hay uno de estos lo puedo hacer aldeando no no me voy a esperar a que a que se haga aldeando ahí está ahí está ahí está ahí está no no aparece nadie esto es un fail la 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 y yo creo que voy a tener que hacer otra cosa a ver esto 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 lo voy a hacer pues para que o sea para que haya más gente por aquí ya pues se ponga un poquito más difícil así bueno igual iban a ser jugando con contando zumbis pero bueno eh los únicos que me van a causar problemas realmente yo imagino eh este son estos zumbitos eh así ya habiendo bastantes van a generar a más esto lo tome por aquí no en este otro vale así ya debería estar más nivelado si ya me tome una posición unas manzanitas ahora es que no me prestan atención a mi me cago en todo esto de los aldeanos se está haciendo un fail en serio eh ay ya sé que es lo que voy a hacer bien ahorita vengo ahorita vengo voy a matar a todos esos aldeanos pobrecitos tardemos en ponerlos aquí pero es que es algo necesario es algo necesario porque porque así no va a funcionar vale si ahorita vengo bueno no mata no asesina sino voy a voy a despejar la zona verdad este les voy a pedir amablemente que se retiren con esta espadita les voy a pedir amablemente que se retiren así ya vale jejeje ahorita vuelvo vale ya volvi este hay hay un tipo por allá que al final no puede matar es que lo intento pero 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 igual no muere es como invencible si no creo que acá voy a morir jejeje vale eh bien ok ahora voy a tirar esto de vuelta voy a tomarme una poción de velocidad digo este no que no puede matar sino que no puede desalojar se va a pedirle este amablemente que se retirara vale no se que tonterías digo eh ya no mato nadie suena a una persona venga 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 de leyes super genial que pusieron un poquito de música esta de de esa motiva hoy me sacaron eso no lo permito ese idiota me acaba de dar una pala este ok ocupo, ocupo pasar por allá voy a tener que dar la vuelta otra vez tomo otra manzana pero de aquí arriba no genio, no seas cobarde, de contra ellos, uno en uno, todos todos al final voy a tener que tirar toda esta experiencia porque realmente no es una experiencia de una buena manera todos estos yo los estoy spawneando porque quiero un poquito más de acción en mundo patuna de hecho justo lo comentaba con uno con el suscriptor este que les digo que hace que hace tutoriales y tal lo estaba comentando ayer que como hace mucho que nadie muere un mundo patuna ya estoy ansioso de de morirme por eso a veces me tiro así de la nada a ver si muere y tal pero no, no se me ha hecho acabo en todo a ver 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 si me trago esto en minecraft creo que es por los porque yo pensé que era porque estaba cargando muchas entidades pero realmente no son muchas ok 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 tengo que acomodar esto andale y se quedaban en mi lugar en mi lugar se quedaban ahí este todos esos tipos vamos la 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 esto se me está trabando con la manzanita ahora da sigo esto es lo que necesito tener siempre a la mano ok aquí aquí con la tondería tengo muchas de estas este armadoras eh aunque seguro están súper meninas vale estos tipos están aquí jugando al hacer el tonto venga como comentaba este pausé esto un poquito porque estaba haciendo este bastante feo y vuelve y se me traba otra vez del juego pero que es porque está generando muchas estamos por aquí a ver no pero 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 si esto todavía le falta hay mucho eh ya ando sobrado pensando que ya falta poquito no falta falta y falta bastante tararara tarararara tarararara sería súper genial que al final el día de hoy muriera en Mondapatuno bueno es mitad Mondapatuno mitad Waka Island que es Mondapatuno con mods eso eso nunca se vio eh bueno se vio lo de Waka Island en survival porque realmente el primer episodio de Waka Island fue en survival hasta que le agregue este 72 mods dije no pues son de prueba y al final sigue ganando más y creo que tengo no sé como 76 en total tenga por aquí más por acá por acá el que tengo que matar es el zumbito realmente sé que me la puede liar y mucho ok ok lo que voy a hacer va a hacer algo que que no jeje no me cayó a mí oye con la tontería se me está sacando la espada eh a ver a ver a ver es a ver a ver a ver a ver esto de la espada casi 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 se me acaba Ustedes saben que voy a usar, un hacha, así de broma, realmente no se si voy a sobrevivir con un hacha, no, ni de broma, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar, ya no tengo pociones, ya no tengo pociones de colación instantáneas, y esto se me traba, hay una hacha que tengo, eficiencia, pues prácticamente solo es un hacha, aunque bueno, es que después de la espada, el hacha es la que tiene más, este, este daño, es la que hace más daño, así que, bueno, igual podría, igual podría hacer que se me acabara la espada, porque ya necesito otra, o sea, igual como tengo mucha experiencia, y como juego en difícil, y el juego me dropea mucha más experiencia normal, este, lo que tendría que hacer sería, primero comer un poquito, como muy solo, este, sería juntar 30, juntar hasta 30 niveles de experiencia, o sea, varias veces, para, 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 pues, pues encantar varias, varias de estas espadas de diamante, que igual tengo bastantes, y, digo, tengo bastante diamante, y, y pues hacer otra espada, si, 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 o sea, otra de esas espadas legendarias, vale, listo, se puso otra vez, aburrido, a ver, el hacha lo voy a tener a mano, por si acaso, voy a venir por aquí, cuánto queda, voy a exponer todo esto, digo, según yo estoy exponiendo, pero realmente, este, osea el numero este no esta cambiando porque soy un creativo bueno igual al final me estoy jugando porque osea no, ay diablo no la cantidad de zumbis sino en que no creo que que antes del episodio salgan todos si era esto, era esto, era esto esto por aqui, esto por aca ahora yo voy por aca esto realmente no se donde quedo bueno el avance de mi zona zombito porque esta siguiendo ahi creo que quiero salir esta, ahora vuelvo con esto como una pateta que me acabo de encontrar por el piso y en sanita verdad, sigo oh 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 oh, me acabo de corralar me acabo de corralar me acabo de corralar que al final muero, que al final muero que al final muero esto lo dejé por aqui, pero igual lo voy a aprovechar este, si, estaba pensando que es lo que tendria que ser uy o o o ah pero igual no importa, si es cierto porque como este es un episodio es como un episodio fantasma si es cierto, si es cierto y justo lo había pensado, no es que se me había ocurrido ahorita estaba pensando que igual no no importara lo que pasara en este episodio porque en el siguiente episodio pues todo iba a ser igual porque igual tengo que cambiar esto de vuelta vale, solo veo cuanto llevo veintitres minutos me acabo entonces ya digo que voy a grabar hasta los veinte ok, por aquí tengo que quitar esto oh 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 ok 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 acaban de salir de, de jajaja que genial me acaban de salir ah eh, tenía pensado hacer esa estrategia que se hace usualmente este, por ejemplo cuando estas jugando en zombies este, cuando estas jugando zombies en Call of Duty Black Ops o Black Ops 2 eh, menciono solo esos dos porque es que, aunque hay otros que también tienen zombies eh, realmente pues ya se volvieron a basura asi que no mas juego este, si, eh de, de eso ir dando vueltas y vueltas osea tengo que dar vueltas ahí dentro para que se vayan generando mas y mas y mas pues asi poder combatirlos porque si no que gracia si no, no tiene nada de gracia que me hago daño a mi mismo que me hago daño a mi mismo venga ya que este me hace falta una pocion que me hace falta eee, suena como... que me hace falta salen otra vez ahí zumbito 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 que te mueras Ok, ahora Necesito fuerza Ah, vale, por eso no los estoy matando tanto ¿Cuánto lo mato? De dos Ok, ahora, necesito velocidad Andale, si es que aquí, estar aquí es la clave porque aquí Porque aquí salen todos estos tipos Y ellos mismos generan la más y más y más y más Aquí, luego vengo por acá Luego vengo por acá Me mato a este tipo, luego me enchufan Luego vengo por acá Luego hago esto, luego vengo por acá Luego hago esto, luego vengo por acá Luego de este tipo Y luego más de lo mismo Por acá Que me laguean esto Eso que no son bastantes O sea, son muchos, pero no son muchos, muchos Frases, frases filosóficas de Huynh Son muchos, pero no son muchos, muchos Ahora, 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 me estoy Estaba, este, acorralando No sería la primera vez que me pase Un cenita dorada Bueno, bueno, bueno Bueno, aquí realmente no está bien estar jugando Porque estoy usando la ventaja de eso Sigo Que feo, son los zombies en el día No sé, realmente Está da pena verlos Voy a ver cómo va esto Es que, es que Ya pasaron 27 minutos Igual esto sigue Que al final No voy a cumplir con mi Con mi meta De todos estos zombies Todos estos zombies Bueno, pues No Ya salieron Estas spas ¿Son buenas? No Es que a veces A veces Ándale 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 Ah no Porque Porque esto O sea No voy a conservar nada De lo de De lo de hoy Porque es que Como añadí un nuevo mod Que no está En el O sea En la serie Este Pues tuve que hacer otro Seis del juego Y justo cuando termine De grabar esto Pues Voy a volver a poner La carpeta original Así que esto ya va a estar De nuevo Este Igual Y no voy a tener Toda esta experiencia Y no voy a tener Este Pues Todos los daños A la armadura Y tal Tampoco voy a conservar esto Así que lo tiro De modo Solo quería ver Si Si de casualidad Habían dado algo De experiencia Este De De Algo encantado Venga Bien Pues yo creo que Esto sería todo Espero que Bueno Espero que no se haya aburrido Tanto Porque Como decía Espero que no se haya aburrido Tanto Porque realmente Yo espera Pues Espera una lucha Más intensa Y tal Pero Que se puede hacer Bien Eso sería todo Este Nos vemos en el siguiente gameplay Y hasta la próxima Adiós Por cierto Aquí tengo una poción Es una poción Que Que me di cuenta Que la puedo hacer Con el Que es como La poción maestra Que te da Pues que te da Todo eso Miren Por ejemplo Les poneo Aquí Esto Los mato de un golpe Es más Y si les doy con carne cruda Un golpe Dos golpes A ver A ver Que me pierdo Que me pierdo Que me pierdo Venga A ver De la espada Un golpe Dos golpes Bueno No les puedo Bueno Pero con el pico De un golpe En que pero Bien Ya Eso sería todo Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video.